No sé si vamos a hacer un rap, pero vale www.agustincaremblid.com Los mejores vlogs Dale, que no me robe, apurate Después de este viaje, voy a ir a la noche Puerto de Ceau, el destino Estoy rechando, a ver, no sé qué más acá Nos queda un poco dentro de agua No sé, hay que marar a... hay que marar a foto De pena que se llama Están entre nosotros Bueno, hola ¡Suscríbete al canal!